¿Será alguien aquí con nosotros ahora? ¿Puedes acercarte? ¿Al aparato con la luz verde? ¿O al aparato negro? ¿O a las bolitas? ¿Para darnos alguna señal de que estás aquí? ¿Puedes darnos alguna señal? ¿Necesito que te acerques a donde estamos nosotros? ¿Puedes tocar algún aparato? ¿O darme algún golpe? Acércate algún aparato por favor Necesito que me des alguna señal, ya sabes quién soy Hemos venido aquí para hablar con las entidades que están en este búnker Os podéis presentar tocando algún aparato o acercándoos a alguno de nosotros ¿Puedes hacer algún golpe o dar alguna señal por favor? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirme el nombre de alguien de esta sala? Acércate a mí Dime el nombre de alguien de esta sala ¿Puedes decirme el nombre de alguien de esta sala? Vale 3, 2, 1, silencio Silencio ahora Si estás aquí Acércate donde estamos nosotros Ya los tienes separados ¿Puedes dar alguna señal a alguno de nosotros? ¿Alguna señal a alguno de nosotros? Tan débil estás para que no hagas nada hoy Si eres tan fuerte como tú demuestras ser ¿Por qué no te dejas de notar? ¿No tienes miedo? Ya no matas aquí ¿Por qué no te dejas de notar? ¿Quién eres? ¿Quién escucha la vibración? ¿Está caminando o algo, tío? ¿Quién escucha la vibración? ¿Está caminando o algo, tío? Escucho. ¿Escuchas una vibración? Sí, escucho. ¿No os mováis? ¿Escuchas una vibración? Sí, sí, sí. ¿Escucho paso yo? Yo escucho vibración pero fuerte en el cerebro, no? O sea, es... ¡Daleos una señal! ¡Toca a alguien! ¿Sabes el nombre de alguien de esta sala? ¿Sabes el nombre de alguien de esta sala? ¡No! 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 ¿Quién escucha como una vibración? Jair, ya. Jair está hablando de tuyo. ¡Guau! Está por ahí, eh. Es que escucho la vibración. Porque te ha empezado. No, no, está esto. No, no, a mí no, pero he escuchado algo ahí, tío. ¿Qué haces? Estaba detrás de él. Estaba detrás de ti. Sí. Estaba detrás de mí. No, 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 no.